Los huérfanos de Simitra. Capítulo 9. Porfiras el experto. Habían pasado tres meses. Tanto Porfiras como Mina habían hecho muchos descubrimientos. Primero, habían aprendido que así como Grecia es el país del sol, también en Holanda, en el cielo, en la tierra, en el aire que se respira, en la ropa que se usa. ¿Sabes? dijo Mina, Holanda es como una de esas esponjas de corfú empapadas en un arroyo. Ella añadió, ojalá fuera agua de risa. Por agua de risa se refería al agua de manantiales animados, que burbujea entre las rocas y se precipita sobre cascadas en cascadas. Habían aprendido algo más en Holanda, ya no era una jerga incomprensible para ellos. Sus palabras tenían sentido, podían comprender y hacerse entender. Porfiras, dotado de una memoria asombrada, ahora podía mantener largas conversaciones con su amigo Piet Van Oelen, mientras Mina se contentaba con escuchar a Joana. Piet había llevado a los jóvenes griegos a explorar esta tierra curiosa, donde la gente se alegra a pesar de no tener sol. Donde todo es tan higiénico que se atan colas de vacas a los techos de los establos. Donde los caballos tienen cortinas en las ventanas de sus establos. Donde todos comen kilos de mantequilla y se conoce el sabor del aceite de oliga. Donde nadie ha escuchado nunca un saltamontes, pero todos pueden imitar el sonido de una guitarra. Donde todo el mundo, desde el más humilde estibador hasta la mismísima reina madre, va en bicicleta, incluida la gorda señora Van Oelen, de ojos pálidos y pelo color maíz. Y como todos en Holanda andan en bicicleta, así era como Porfiras y Mina, junto con Piet y Joana, iban a la escuela todas las mañanas. La escuela fue una parte importante de su nueva vida. Todas las mañanas, cuando llegaban, tenían que quitarse los zapatos, porque la escuela también estaba muy lustrada. En la escuela, los niños holandeses aprenden a barrer, quitar el polvo y limpiar, a pulir con aceite y cera de abejas y grasa de codo. Mina y Porfiras no perdieron más el equilibrio. De hecho, Porfiras era ahora un experto en el arte de deslizarse por una habitación como un patinador, con un pie levantado detrás de él, sin chocar contra un solo mueble. Les gustaba su escuela, a pesar de que la disciplina era mucho más severa que cualquier cosa que hubieran conocido en Grecia. Lo principal era que habían aprendido muy rápidamente que es tan fácil entender los ojos azules como los oscuros. Dejaron de ser gitanos para ser mirados de reojo, a los que nadie les prestaba un pañuelo por miedo a que no se lo devolvieran. En el registro eran simplemente Mina y Porfiras, ya que los otros eran Piet, Joana, Creso María. A su maestra, una joven alta y fresca como un tulipán de Marken, obviamente le agradaban sus nuevos alumnos, con una ligera reserva quizás en el caso de Porfiras, a quien encontraba inteligente pero un poco temperamental. ¿Cómo podía entender esta joven alta que Porfiras nunca sería como las demás? A veces expresaba sus pensamientos en voz alta, o de repente salía, sin pedir permiso, a recoger un narciso en el jardín. O, si sentía que su pie había estado preso demasiado tiempo, se quitaba el calcetín y movía los dedos de los pies, como si fuera lo más natural del mundo. La maestra encontraba a menudo dibujos en sus cuadernos de ejercicios, y casi siempre los mismos pequeños rectángulos rojos y personas microscópicas, igualmente rojas. —¿Y estos, qué se supone que sean? —le preguntó un día la joven rubia. —Como si no fuera obvio. —Bombas de gasolina, señorita. —¿Por qué los dibujas todo el tiempo? Porfiras se levantó de su asiento, sus ojos oscuros brillaban de entusiasmo. —Señorita, teníamos un garaje en Epiro, en el camino a Janina, la gran estación de servicio de Pátagos. Yo estaba a cargo de la guamba de gasolina, atendía a los extranjeros que se dirigían a Atenas para ver el Partenón. Tenía un uniforme rojo, tan rojo. —¿Rojo cómo? —¿Cómo? —Sus ojos recorrieron el aula. El tipo de rojo que no tienen en Holanda, y Mina y mi madre y todos pensaron que tenía muy buen aspecto. La maestra sonrió y lo dejó con sus dibujos, seguro de que pronto se cansaría de ellos. Pero ella estaba equivocada. A pesar de todos sus problemas y los cielos grises de Holanda, Porfiras no había perdido nada de su entusiasmo normal. El sueño que había acariciado durante tanto tiempo no había muerto. Casi todas las tardes, cuando salían de la escuela y Mina se dirigía a casa con Joana, Porfiras le decía a Piet nos vamos. No tuvo que terminar Piet sabía lo que quería decir. Pedaleando como locos, salieron disparados por la carretera recta, levantada como un dique y bordeada de prados, que conducía a un pueblo llamado Cruinen, con no muchas más casas que Simitra antes del terremoto. Pero, ¿cómo compararlos? En Cruinen no se veía ni un solo montón de estiércol, ni un pollo ni un pato en las calles, ni cerdos negros como los que siempre veías en Simitra, ni uvas ni higo secándose en las terrazas. Solo casas tan ordenadas que parecían haber sido puestas allí el día anterior, cada una con un ramo de flores en el ojal de sus ventanas pintadas de blanco. Justo en el medio del pueblo, había un solo garaje. Era un lugar pequeño y modesto, sin nada de ostentación. No había muchos coches en la península de Weder en que Porfiras había tomado por una isla su llegada, ya que la mayoría de los ganaderos preferían los caballos a los motores. El garaje realizó reparaciones principalmente para máquinas agrícolas y tractores. No había una bomba de gasolina escarlata de trumbrante como el Janina, solo una pequeña bomba manual, y muy a menudo los tambores simplemente se vaciaban directamente en los tanques. A pesar de este pequeño inconveniente, Porfiras no pudo resistir la tentación de arrastrar a su amigo Piet a Cruinen casi todas las noches, aunque hay que decir que Piet no estaba del todo renuelto. Porfiras siempre hablaba de todas las cosas que le interesaban con tal entusiasmo que habría convertido Pietras. El dueño del garaje, muy divertido por la forma en que los ojos del joven griego no perdían nada, les dio la libertad de su taller. ¡Correfilas! Gritaba, lanzándolas herrer terriblemente. ¡Limpia estas marchas de grasa por mí, ¿quieres? Porfiras agarraba un trazo y comenzaba a frotar. En Holanda, la gente que sabe pulir correctamente es muy estimada, y Porfiras pronto se ganó el respeto de su jefe, como él lo llamaba. Pronto se le permitió hacer estallar un neumático o apretar una tuerca, además de su trabajo normal de limpiar marcas de grasa y aceite. Incluso se le pidió que manejara gasolina. Vaciar latas en un tractor obviamente no era nada como llenar un automóvil caro. Pero el olor de la gasolina era casi el mismo, solo que no amé en brillo tan fuerte como en Grecia, donde el sol da fuerza a los colores y olores. Sobre todo, Porfiras se sentía como en casa en el garaje, tanto que pensaba la matrona de Timisa tenía razón, ya casi soy mejor. Vender gasolina es muy divertido, pero también debería saber algo sobre mecánica. Siempre que su jefe estaba reparando un motor, andaba por ahí e insistía en limpiar cada gota de aceite que caía para poder observar cada movimiento. Un día, un campesino del prado de agua de Wederent trajo un tractor enorme. Fue remolcado por un caballo, ya que el motor no funcionaba. Cada vez que se intentaba volver a ponerlo en la carretera, el motor tosía, resoplaba, temblaba, resoplaba, y paba y finalmente se detenía con un prolongado suspiro. Porfiras y Piet prestaron toda su atención al examen del motor. Pero el propietario, a pesar de toda su habilidad y experiencia, no pudo encontrar la razón de este comportamiento normal por parte de una máquina que era casi nueva. Siempre que lo intentaba, el motor resoplaba, temblaba y se desmayaba con el mismo suspiro. Al día siguiente, el tractor todavía estaba aquí, frente a la puerta. El propietario, en cambio, parecía ausente. Eres un experto, Porfiras dijo Piet en serio. ¿Sabes lo que pasa, no? Porfiras no tenía la menor idea, pero pensaba que sería de muy mal gusto que el hijo de un antiguo propietario de garage admitiera su ignorancia. Ahí es donde está el problema, dijo señalando el motor y encogiéndose de hombros. ¿Crees que sí? Prácticamente seguro. No había señalado nada específicamente, y su prácticamente seguro no sonaba muy convincente. Piet, sin embargo, quedó tremendamente impresionado con su conocimiento. Bueno, entonces, ya que lo sabes, ¿por qué no intentas? La sangre se le subió a la cabeza a Porfiras. Piet acababa de decir la palabra prohibida. De un salto, Porfiras saltó sobre la enorme máquina como quien se lanza al ataque y se acomodó en el asiento. Ahora podía mirar a pie desde una altura de más de dos metros. Lo mínimo que podía hacer, ahora que estaba allí arriba, era leste un ojo experto sobre toda la increíble variedad de tubos, engranajes, palancas y perillas. Ahí es donde está el problema, dijo por segunda vez. Y como sintió que debía ser más preciso, bajó una de las palancas con todas sus fuerzas. Piet apenas tuvo tiempo de apartarse del camino del monstruo. Sin previo aviso, el tractor despegó, con una sucesión de golpes y sacudidas como el retroceso de una estrella cebra por disparo de cañón. Porfiras estuvo a punto de caer de su asiento, pero, de milagro, logra aguantar. Entonces, allí estaba, avanzando pesadamente por las calles de Kroenen en la parte trasera de su máquina monstruosa, dejando detrás de él a un Piet asombrado que se ahogaba en una nube de humo. ¡Ah! ¡Llégueme él! ¡Qué viaje! Aterrado, Porfiras solo pudo intentar tomar un rumbo recto y evitar atropellar a alguien. Por así decirlo, derribó la bicicleta del vicario que estaba junto al acero y aplastó una canasta de verduras dejada por el asustado tendero. Un sudor helado le corría por la cara. Por fin salió a la carretera larga y recta, donde pudo hacer algún esfuerzo para detener a su montura. ¡Qué esperanza! Puso el pie en un pedal que fácilmente podría haber sido un freno, y el tractor corrió cada vez más rápido. Girando el volante de un lado a otro, se las arregló para mantenerse en la carretera. Y si se encontraba con una manada de ganado, y a que se acercaba este pequeño pueblo, era suyo. Pasaría por su propia puerta. Y después de eso, sí, ese era el punto. Revisó el puesto rápidamente. Veamos saliendo del pueblo, una carretera gira a la derecha. Lo traería de vuelta de nuevo. ¡Ahí tienes! Todo el circuito ha funcionado. Comenzó su loco recorrido circular dos, tres veces, pasó por el pueblo. Porfiras. 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 Esa era la llamada de Mina, pero no tuvo tiempo de saludar. Otro giró a la derecha y estaba en su cuarta vuelta. Lo intentó de nuevo, moviendo la primera palanca que tuvo a mano. Pero el tractor estaba decidido a no prestarle atención. El pobre porfiras empezó a pensar en el dique y en cómo conducía directamente al mar. Esta máquina infernal se vería obligada a detenerse en el agua y él podría arrojarse al mar. No. Un capitán debe salvar su barco o morir a bordo. Pero no podía seguir dando vueltas. Estaba anocheciendo y pronto su camino se llenaría de ganado que regresaba a casa. Bueno, no había nada más que hacer, así que partió hacia Kroinen de nuevo. Girando la rueda tan abruptamente que estuvo a punto de arrojarse el canal, volvió a ponerse en línea recta. Esta vez, fue un pensamiento que el tractor sintió el garaje, como un caballo siente en el establo. Porfiras, que hacía solo un momento tenía el rostro enrojecido por todos sus esfuerzos, ahora palideció. Tenía la sensación de que corría peligro. Aquí estaba el puente para bloquear. El molino de viento. La gran granja. El pueblo se acercaba rápidamente estaba allí. El tractor, recalentado por esta larga escapada, parecía tener alas. Se abalanzó sobre la calle principal, independientemente de los transeúntes. Deben apartarse del camino lo mejor que puedan. Calamidad. En el otro extremo del mercado apareció un rebaño de vacas. 10, 20, 30 vacas. Porfiras se entregó a sí mismo por los perdidos. Se enfrentó a terribles alternativas o debía zambullirse directamente en la manada y masacrar a las pobres, o estrellarse contra una pared con su máquina. Había cerrado los ojos con fuerza para evitar ver lo que sucedía, cuando su montura de repente se sacudió, toseó, desopló y se detuvo, habiéndose quedado sin combustible un metro de una vaca aterrorizada. Los pueblos llegaron corriendo, apiñándose alrededor del joven. Y entre ellos vio a su jefe. En unos segundos, Porfiras recuperó su compostura normal. Solo lo estaba probando dijo, sabía que el problema estaba en el en el va bien ahora, es un tractor muy bueno bueno, debo ser de ahora. Sin mirar nunca hacia atrás, se fue con su amigo Piet, quien nunca sabría si Porfiras realmente tenía un conocimiento especial de mecánica, o cuanto había sufrido en ese viaje de pesadilla. ¡Gracias! ¡Gracias!